Y en este día tan significativo para el olimpismo queremos hablar de una modalidad olímpica muy sacrificada que conjuga lo artístico y lo deportivo. No les voy a desvelar quiénes son nuestras invitadas de hoy de momento, pero vean y sobre todo escuchen atentamente porque las siguientes imágenes les van a dar una pista. Es una carrera longeva, es una carrera de veterana que le ha dado muchísimas satisfacciones, también le ha privado de muchas cosas, pero bueno, a partir de ahora empieza otra vida y que se lo pase bien, que es lo que tiene que hacer. Almu entra con el aro, un ejercicio precioso, precioso, que tenga suerte, que lo haga bien, que no falle, que es lo que tiene que hacer. Ya no tiene que demostrarle nada a nadie a Almudena a estas alturas de la vida y lo que tiene que hacer es disfrutar y pasárselo bien. ¡Qué caramba! ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Sí, señora! Muy bien, muy bien. Muy bien, Almu, sí, señor. Se lo está pasando bomba y nos lo está haciendo pasear a nosotros también. Muy bien, Almu. Se puede marchar tranquila y orgullosa de su carrera. Bueno, la reconocen, ¿verdad? Esa gimnasta que han visto es Almudena Cid, finalista en la modalidad de gimnasia rítmica en cuatro Juegos Olímpicos. Desde Atlanta, 96, hasta Pekín, 2008. Y esa voz, ¿a qué la han reconocido también? Es la voz que todos identificamos con este deporte. La voz de Paloma del Río, la mujer que nos ha enseñado lo que es un molinete o un doble mortal carpado, porque lo sabe absolutamente todo sobre este deporte, la gimnasia rítmica. Paloma, Almudena Cid, muy buenas tardes, bienvenidas a las dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos encantadas de estar aquí, la verdad. Yo sí que estoy encantada, porque, señores, me encuentro ahora mismo ante dos de las mujeres que más veces han participado en unos Juegos Olímpicos. Poca gente puede batir vuestra marca, porque, Almudena, tú has estado en cuatro Juegos y, Paloma, ¿tú en cuántos? Con los de Londres van a ser doce. ¿Doce Juegos Olímpicos? Yo creo, no llevo la cuenta, pero creo que soy la periodista en España que más de Juegos Olímpicos lleva. La más veterana. Y una vez, ¿del mundo también? Sí, sí. Pocos periodistas, ¿no? Creo que la Universidad Internacional está haciendo una encuesta para, ahora en Londres, los que más Juegos Olímpicos llevamos, no sé si van a hacer algo. Algo están tramando, pero yo creo que con estos van a ser los séptimos de verano y llevo también cinco de invierno. Doce Juegos Olímpicos. Paloma, cuatro en tu caso, que también son muchísimos, como deportista, Almudena. ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra experiencia olímpica? ¿Cuál es ese recuerdo que guardáis con más cariño, con más emoción? Hombre, la retirada es la que más me viene a la cabeza, ¿no? El final de mi carrera, pero si tengo que pensar en los Juegos, me viene la evolución mía como persona, como deportista, como, no sé, todas las experiencias que me ha dado el deporte, ¿no? Y el haber vivido los primeros con 16, luego 20, 24, 28, y haber hecho algo que, pues, historia, ¿no? Que demostrar que nuestro deporte no es de niñas, sino de mujeres, realmente. Yo, sobre todo el impacto de los primeros Juegos de Seúl en el 88, la grandiosidad, la monstruosidad, tanta gente, tan grande todo, tan maravilloso, pero me da igual lo mismo, ya sean de verano, los de invierno son un poquito más modestos, más pequeños, tienen menos participantes y menos equipos y menos deportes, pero yo lloro como una enana en todos los Juegos Olímpicos, o sea, es una sensación de satisfacción, de estar en lo que es lo tuyo, que es el olimpismo, disfrutar. ¿Impresiona estar en la Villa Olímpica, Paloma? Sí, en la Villa Olímpica impresiona entrar en el estadio, impresiona todo. Yo llevo como soniquete en el teléfono el himno olímpico, o sea, yo llevo, o sea, en vez del timbre normal, yo llevo el himno olímpico, la gente está mal de la cabeza, pero bueno, estoy mal de la cabeza, me gusta eso y es mi pasión. Sí, lo más bonito es que se crea la Villa Olímpica y ese evento por y para los deportistas, ¿no? Y que ocurre cada cuatro años y los deportistas que estamos trabajando para poder llegar es como un gran premio, ¿no? Ya solo poder compartir la Villa Olímpica y convivir con todos los deportistas de todos los países. La semana pasada estuvieron con nosotros también Germán Mengual y Juanma López Iturriega y nos comentaban algo que nos hacía mucha gracia, que como deportistas a ellos también les impresionaba estar allí en ese momento en la Villa Olímpica y cruzarse, pues en el caso de Genma con Michael Phelps o en el caso de Iturriega en aquellos años, en los 80, con Michael Jordan. Tiene que ser para un deportista también un orgullo estar ahí y cruzarse con todos estos talentos. Sí, bueno, y convivir, por ejemplo, con Rafa Nadal, o sea, que al final poder estar junto a los más grandes también de tu país, con Pau también, pues es como un orgullo para todos, además que van vestidos igual que tú, entonces, no sé, en ese momento somos todos una gran familia y además como vamos estando al tanto de cómo van las competiciones, cuando hay una derrota estamos ahí para apoyar y cuando hay un triunfo también, ¿no? Y es muy bonito porque se comparten muchísimas emociones. Los periodistas no podemos entrar, están muy acotados las zonas en donde podemos pasar, tanto ellos como nosotros, y nosotros los periodistas no podemos entrar en la Villa Olímpica, pero siempre te cuentan cosas, ¿no? Entonces cuando me contaban que cuando algún, estaba yo que sé, en el comedor y entraba algún deportista del deporte que fuera que hubiera ganado una medalla, si estaban comiendo y entraban en el comedor, todo el mundo que estaba comiendo en ese momento se levantaba y aplaudía de la nacionalidad que fuera y entonces aplaudían al deportista, baloncesto, gimnasia, natación, pero para mí también lo que dice Almudena, nosotros, ella está acostumbrada a estar rodeada de gimnastas y yo por mis deportes o de patinadores o de gimnastas, pero de repente ves, dices, oye, yo recuerdo la primera vez que vi este FIGRAF o gente de otros deportes que yo no estoy acostumbrada a hoy, pues también te queda la sensación de, anda, mira, lo ves como si fuera un galán de cine, ¿no? Y dices, mira, pero no es... Tenga ganas de hacer de una foto con él. No, no, es... Y yo creo que, Paloma, que hoy seguramente muchísima gente te está poniendo cara porque tu voz es muy familiar, llevas 25 años retransmitiendo la gimnasia para esta casa, para Televisión Española, pero te has dejado ver en muy contadas ocasiones. Tu voz la conocemos y también conocemos tu forma de indignarte cuando esas juezas, especialmente las rusas, nos quitaban unas décimas. Mira, no, es que no hay por dónde cogerla, es que no hay por... No, porque enseguida, este año la ventaja que va a haber es que son jueces neutrales, de manera que no va a haber jueces de los deportistas que estén implicados de las mismas nacionalidades, con lo cual, oye, se abra un oánico y unas posibilidades tremendas para muchos otros deportistas que no están acostumbrados a ganar, pero yo me enfado, es que me enfado porque es que me da mucho coraje... A ver, ellos, los deportistas que no van a conseguir medalla, como es el caso de Almudena, ya van mentalizados a que su tope es hacerlo lo mejor posible y salir satisfechos, porque saben que hay un escalón, hay una línea roja que no van a pasar. De ninguna de las maneras, ya se encargan a ellos de hacer todas las cosas que haya que hacer. Y entonces, yo me enfado, porque me da mucha rabia y... Sí, bueno, yo agradezco que ella pueda, de esta manera, poner voz un poco a quizás lo más negativo que puede tener, en ese sentido, nuestro deporte, que a veces es un poco política, ¿no? Pero la verdad es que quizás de la manera que le indigna a ella, yo lo tengo súper asumido, o sea, aprendí a convivir con eso y la satisfacción a mí me la daba el público y saber que hacía el mejor de mis ejercicios compitiendo y, por ejemplo, el final de mi carrera, sentir que tenía un control absoluto de mi profesión, para mí fue increíble. Pues ahora has hablado, Almudena, del final de tu carrera. Vamos a recordar ese momento, porque Almudena dejó la gimnasia después de los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, y pasó esto que vamos a ver a continuación. Mi despedida va a ser besando el tapiz. No lo he hecho nunca, o sea, me emociono porque... Es que me emociono un montón. Es... A ver, es un momento duro, pero... Lo he buscado yo. Lo he elegido yo, que es lo más importante. Y creo que todo tiene un... Un momento en la vida, ¿no? Es que no. Ya. Esto te humaniza. Ya, pero... Ya está. Palo, vale ya, déjame llorar. Bueno, qué momento. Esta entrevista se la realizaste, Paloma, además antes de esos Juegos. Ya estaba tan emocionada. La relación con Almudena ha sido desde que era muy pequeñita. O sea, es que llevamos 14 años viéndonos en todas las competiciones, llamándonos...